Me siento acá por ahí, el K1R, Víctor Japón, Japón, el de K1R, por acá, ¿verdad? Ya, aquí en esa, por acá la chabrita, el K1 Víctor Japón, Japón. Oye, ¿cómo está bien? ¿Cómo te suelta el asunto de descargador? Aquí ellos están conversando, esos son los paneles de Intel, tienen dos casetas, tres casetas, disculpe. Y también tienen otro panel más, nosotros tenemos que estar ubicados allá, esa es la torre. Y diría dos veinte hacia ese sector. Mientras ahí está conversando Nelson, a ese sector está Arica, el Handy está recepcionando, Arica, Nelson está hablando. Ahí está hablando Nelson. Noten la diferencia de tener son en audio, con... Gran diferencia. Mucho más audio en Colvis, con la camioneta.